la carne de cava de picada si siquiera voy yo después voy ahorita después chicas que creen que mi esposa no me trajo todo lo que con lo que querías es que me vine a walmart aquí a comprar este lo que me hace falta para la cena de mañana miren aquí unas flores están súper bonitas se me antojaron muchísimo miren se me antojaron como que se me como como cuando se me antoja un chocolate así es que las compré mi modo van a ser para mí bueno vamos aquí este a este empezar a comprar lo que mi esposito no me trajo antes que me vayan miren estoy en la sección de ingredientes me faltan unos ingredientes que voy a comprar me falta rosemary que en español se dice romeo romeo o algo así ahorita y 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 chicas buenos días aquí estoy viendo qué es lo que llevo porque voy a decorar una mesa ahora y voy a ver si llevo mis cosas porque no hay mucho este entonces acá está la decoración y vamos a ver estamos viendo lo que voy a llevar no sé si lo vaya a usar pero por las de hule decimos nosotros este lo voy a llevar por cualquier cosa chicas déjenme decirles que después de cada clase que tenemos ahorita estoy en mi trabajo como ya vieron este ahorita vamos a poner las quienes estuvieron allí son cosas que hacemos verdad tenemos que hacerlas para notar todos los que llegaron los participantes para esa clase miren chicas aquí estamos decorando este es un salón aquí en mi trabajo este una señora me pidió que si le podía arreglar la mesa porque va a tener este visita va a venir toda la familia van a comer aquí así es que este esas las cosas que me traje de mi casa porque no había aquí así es que estoy aquí arreglándolo miren así están miren qué bonito este lugar así es aquí se llama el dining room miren qué precioso cosas hay aquí me gustan estas lámparas de cristales casa la chimenea miren está bien bonito bonito me encanta me encanta chica ya voy para casita este salí deprisa miren como vengo de sudada este se lo hice a ella como en menos de quizás en unos media hora se lo hice porque estaba súper apurada por salir este me agarró la tarde es en otras cosas algo sencillo le hice estaba bien contenta la señora va a tener este ahí su familia va a venir ahora este en la otra parte van a ser como una comidita pero la comida más grande la van a hacer hasta el sábado porque ahora toda la familia quieren estar y no con sus familias hay muchos residentes que no vinieron no están aquí así es que es por eso no hicieron una comida grandísima en veces tienen como bufet y todo eso lo hacen a lo grande pero ahora no lo van a hacer el sábado yo no voy a estar porque yo no vengo a trabajar los sábados este pero le hice por lo menos eso le hice a la señora abrazaba contentísima los otros las otras señoras también estaban contentas les gustó este yo hubiera querido un poquito más pero me este hice lo que pude verá con mis cositas bueno anyways este allá ya los vamos este a casita este haría puso el pollo así es que voy a ir a cocinar este todo lo que tengo que cocinar este año chicas siempre nosotros este los otros hace como dos años atrás hacíamos una una thanksgiving lo grande con la familia de mi esposo pero ahora mi esposo está enojado con su familia ya saben que entre familia acá pasan cosas verdad no sé qué cosas pero no es la gran cosa pero ya saben no se puede meter uno ahí pero entonces este mi esposo no se habla con algunos miembros de sus familias es que decidimos ahora mejor pasarla nosotros solitos verdad ese mitos ustedes ustedes saben que mi familia no está aquí si mi familia estuviera aquí pues yo hiciera con mi familia pero no esté lastimosamente pues yo no tengo a nadie ninguna familia aquí de parte de mí mi todo mi familia es en las vegas o en los ángeles así es que por eso pero mi familia principal es mi esposo mis hijos verdad por supuesto mis papás mis hermanos pero mis hijos y mi esposo verdad son los inmediatos los que están aquí así es que vamos a hacer una pequeña reunión bien sencillo chicas ok bien sencillo no sé si de core yo porque vengo cansada pero si no la comida verdad lo más importante como le digo yo a la señora no es importante las cosas que hay la material es lo importante lo que hace bonita una este reunión es la familia pasar el tiempo de calidad esos solos eso es lo hermoso de todo verdad que pasen tiempo juntos y que pasen un lindo tiempo verdad eso es lo más importante que estén todos reunidos entre familia este para todos ustedes este les deseo que ese día pasen con su familia pasenla bien disfruten la vio cada momento cada instante no importa que no tengan el church y no importa que no tengan ese la comida o sea no importa lo importante que pasen tiempo con de calidad con esa persona querida ok es lo importante yo estoy muy agradecida siempre siempre estoy muy agradecida a mi dios por tener a mi familia por tener salud yo digo que esas dos cositas este es lo más principal chicas este mi familia y mi salud verdad es este y así bueno allá los vemos en casita ok llegando a casita y mi hija aquí miren está haciendo el pavo miren cómo va quedando y lo que es la comida de en el día de thanksgiving que es el churri el staff y el gravy cranberry sauce mashed potato ese macaroni y siempre hago esa comida este me gusta seguir con la tradición verdad de ese día así es que eso es lo que hacemos ese es para todos los thanksgivings ahorita aquí está mi hija ayudándome este hacer la comida sin ella yo no lo hubiera podido hacer porque si ella me ayuda muchísimo aquí les estoy enseñando el staff en que yo uso este me traje de pollo pero tenía que ser de chiqui pues me fijé a lo último aquí mi hija está poniendo el este el jamón se me antojó esta vez este comer jamón chicas este se me antojó muchísimo ese jamón y este aquí estamos haciendo el cranberry sauce que por cierto me salió súper delicioso a mí me encanta me encanta el cranberry sauce con el churri y el gravy oh my god es como sólo lo como una vez al año verdad me sabe delicioso el mashed potato déjenme decirle que salió riquísimo riquísimo también este mi hija y aquí está mi otra hija ayudándome bonito que ellas este también se metan a la cocina verdad ayudarle a su pobre mamá son mentiras este es bueno verdad que sé que este se involucren los hijos también aunque déjenme decirles que mi hijo este no estaba pero si no él se hubiera metido también pero ya saben que mi hijo héctor es muy penoso lo van a ver qué tan ni quiso bueno este solo se sentó un ratito pero ustedes no lo vieron se sentó un ratito a la mesa con nosotros pero de este este él él siempre le gusta comer en el sofá así es que ahí sí lo van a ver que él se puso a comer en el sofá pero ahí estábamos hablando con él y todo aquí les estoy enseñando todo lo que vamos a comer este los estés que por cierto no los comimos este porque estábamos llenísimo lo comimos hasta el siguiente día aquí de eric no estaba dormido miren con la gatita así es que ya vamos a empezar aquí a comer sólo ya estamos esperando a mi esposo que se fue por una soda afuera este vamos a tomar los una soda por ahora verdad y aquí está mi hijo ya desesperado que comiéramos este y así este chicos así es que así los voy a dejar aquí espero que ustedes hayan tenido un hermoso thanksgiving para todos ustedes que no saben lo que es un thanksgiving aquí en los estados unidos los celebramos a los grandes es la fecha que celebramos pueden agradecimiento este empieza desde la época de los indios con los ingleses cuando se reunieron para recibir para ese agradecer por todo la cosecha que tenía que tiene que tenían verdad este ya me estoy equivocando yo para este pues es un modo de decir gracias verdad entonces desde ese tiempo nosotros venimos este celebrando el día de acción de gracias para celebrarlo en familia como le digo no es tan importante es la comida sino que el convivir junto y estar junto con ellos aquí ya estamos viendo una película ya los acostamos como las como las 11 de la noche chicas ok así es que gracias por estar aquí se los agradezco muchísimo ahora ya es el siguiente día y es que estamos poniendo el recalentado es el más sabroso verdad doctor pero acaba de venir el trabajo ya vamos a desayunar y ahorita miren chicas qué hermoso se ve ese árbol miren cómo se ha caído este las las hojas miren aquí vengo a caminar a a kobe miren aquí chicas como se ha caído de hojas oh my god qué bonito se ve me encanta cuando está esta época ya este ya estoy tarde para mi trabajo sorry hello el kobe no me deja viene una señora ven en kobe lo salgo a caminar bueno chicas ya estoy como les iba diciendo ya estoy tarde para el trabajo ni he visto la hora que sea que es pero sorry sorry jaja ya estoy estoy tarde para el trabajo no he visto la hora pero eso que puedo llegar tarde ahora este ahorita pues ya sólo camino a este chulo unos cinco minutos y ya me voy para el trabajo y ya desayuné con mi esposo ya vieron este no les grabo mucho cuando mi esposo está ahí porque él siempre anda sin camisa ya sabe a él le encanta andar sin camisa y éste y héctor acababa de llegar del trabajo le serví y comió y se volvió a dormir los niños no se han levantado todavía está muy temprano así es que así pasamos en nuestro día de thanksgiving sólo nosotros la pasamos bonito la película estuvo muy bonita no la había visto yo antes se llama elements este se las recomiendo está bien bonito para verla con la familia este así fue mi día de thanksgiving muchísimas gracias por pasar aquí este lindo día conmigo se los agradezco muchísimo este espero que ustedes hayan tenido un hermoso también un hermoso día este como les digo no importa si no hayan tenido la cena lo que sea este pero lo importante es que pasen en familia verdad bueno los quiero mucho cuídense mucho los vemos para la próxima vez y gracias por estar aquí ok bye